¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jamemir y el día de hoy les traemos un video nuevo acerca de Script Coach. Script es una plataforma que nos sirve al inicio era para subir documentos y cosas así y compartirlos y poco a poco fue trasladándose a ser una plataforma en la que podías leer libros, podías leer artículos, luego se movió a que también podías escuchar audiolibros y hoy, hoy quieren presentarnos el Script Coach. Ahorita está súper de moda todo lo que son las plataformas de aprendizaje en las cuales puedes ver cursos, te enseñan de cualquier tema y nuestros amigos de Script Coach quieren presentarnos esta nueva plataforma. ¿Quieres enterarte cómo es? ¡Quédate al video! Life in Bits. Tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo. Pero igual déjenme presentarme primero. Yo me llamo Javier Aceres, me dicen Baxter desde que tengo 7 años y llevo un poquito menos de un año, aunque se siente un poco más en la pandemia, trabajando en Script. Como bien menciona Rose, me encargo de toda la estrategia y operación de contenido en español para la compañía. Estoy casi seguro que todo el mundo conoce a Script, pero pues igual nunca está de más dar un refresher. ¿Qué es Script? Script es un servicio de suscripción de lectura. Eso es lo que hacemos. Nosotros, de forma ilimitada, le ofrecemos a nuestros miembros acceso a una biblioteca digital de audiolibros, libros, podcasts, partituras y documentos. Pero eso nunca ha... O sea, pero eso no ha sido así siempre. Nosotros empezamos en 2007. Empezamos como una plataforma que le permitía a los usuarios subir documentos y compartir estos documentos. Y ha ido evolucionando. Y eso es un poco parte de nuestro DNA como compañía. Es que siempre vamos a evolucionarlo. Y justo, ¿no? O sea, de ser un repositorio de documentos, de repente empezamos a meter audiolibros, perdón, e-books. De repente empezamos a meter otro tipo de documentos. De repente empezamos a agregar podcasts. Hemos estado agregando audiolibros en el último tiempo. Y pues eso ha traído con nosotros también una necesidad de expandir nuestro mercado internacionalmente. Empezamos operaciones en 2019 agregando solamente audio e e-books, ¿no? Y ofreciendo ya una suscripción localizada para los... Pues sí, para los usuarios de México de 149 pesos al mes. Yo, como les dije, llevo un poquito menos de un año trabajando ahí. Pero desde que entré, me di cuenta que esto no era suficiente. O sea, que necesitábamos hacer más cosas. Y que sobre todo necesitábamos no solo agregar contenido, sino crear contenido que fuera relevante para las audiencias en México. Y eso, pues, nos ha traído mucho trabajo, pero también ya, por lo pronto, un par de casos de éxito, ¿no? Me parece que más de uno de ustedes estuvo en el junket que hicimos con La Divina Comedia, con José María de Tavira. Y bueno, pues además de contarles que al libro le está yendo súper bien y que la gente lo está amando, pues me acordé que muchas de las preguntas que tuvieron en este junket iban dirigidas hacia Scribd, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue para Scribd? ¿Cuáles eran los siguientes pasos? ¿Qué era lo que nos queríamos enfocar? Y pues, justo es a lo que vengo el día de hoy a contarles y un poco lo que venimos a platicar. Es sobre un proyecto nuevo. No es el único proyecto que sigue, pero uno de los muchos en los que estamos trabajando en Scribd, que es un recurso de aprendizaje. Es un recurso de aprendizaje y de crecimiento que se llama Scribd Coach. Entonces, ¿de dónde viene Scribd Coach? Si podemos pasar a la siguiente lámina, creo que podemos entenderlo un poquito más. Pero Scribd se ha convertido en una herramienta de aprendizaje y de crecimiento. Nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros usuarios y de nuestros miembros son estudiantes y empresarios que utilizan nuestro servicio para, pues, para crecer y para fortalecer sus vidas personales y profesionales. Y, pues, nos hemos dado cuenta que, pues, que la gente viene también no solamente a leer documentos o escuchar audiolibros, sino que también está buscando cursos. Entonces, como parte de esta misión de cambiar la forma en la que el mundo lee, que tiene en Scribd, hemos estado, pues, desarrollando formatos nuevos. Y uno de los que mejor ha funcionado es precisamente uno de los que más ha resonado con estas audiencias de estudiantes y emprendedores y, bueno, en general gente que quiera hacer un cambio en su vida. Y el reto de este lado es cómo hacerlo útil, cómo hacerlo divertido, cómo hacer que no sea una tarea más, ¿no? De las que tenemos en el día. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que lavar los platos desde la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos formatos tengan un poquito más de, pues, de vida, ¿no? Y así es como les presento Script Coach. ¿Qué es Script Coach? Lo lanzamos en 2021 en Estados Unidos y, pues, la, así como dicen, el elevator pitch es un experto, está dando tips para aprender algo durante una hora, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos. Entonces, este experto comparte algunas de sus experiencias, comparte algunos de sus conocimientos, comparte algunas de sus referencias, recomienda libros, recomienda técnicas, pone ejercicios, y lo hace en una mirada de temas, ¿no? O sea, desde productividad, superación personal, oratoria, relaciones profesionales, relaciones interpersonales, mindfulness, cómo llegar a una mentalidad ganadora. O sea, podría seguir hablando de la cantidad de temas que cubre Script Coach. Y por lo mismo, bueno, pues, se ha vuelto un éxito, ¿no? Y se volvió un éxito inmediato desde que lo lanzamos en Estados Unidos, al poco tiempo que vimos el crecimiento y el impacto que tenía, no solamente en los usuarios de habla inglesa, sino también en los usuarios que venían de México, que lo escuchaban en, que escuchaban estos cursos en inglés o en Chile y demás, dijimos, bueno, pues, vamos a empezar a hacerlo en español, ¿no? Y así fue como empezamos a traducir, empezamos a traducir los cursos más populares en Estados Unidos para públicos de habla hispana. Y, pues, bueno, llevamos más de 35 cursos traducidos y contando. Y, pues, les puedo contar que cientos de miles de personas ya han escuchado al menos un curso de Script Coach, cosa que nos tiene como súper contentos. El reto, ¿no? Y como siempre, vamos buscando evolucionar, vamos cambiando conforme vamos entendiendo mejor a nuestros usuarios, es cómo hacerlo todavía más cercano, ¿no? Y esto es un poco lo que nos trae hasta aquí y hasta ahora. Y, pues, de entrada, muchísimas gracias por el tiempo. Y un poco la idea es mantener esto un poquito más conversacional. Pero les quiero contar un poquito más sobre qué es lo que tenemos para México, ¿no? Y cómo es que Script Coach se ve en México. Además de los 35 cursos y contando que tenemos traducidos, empezamos a buscar a gente que tenía cierta resonancia, que tiene influencia y que tiene, pues, este conocimiento del mercado, esta sensibilidad sobre las audiencias de México y de América Latina y que tienen, pues, en sus cabezas mucho que compartir, ¿no? Entonces, por lo pronto, estamos lanzando nuestra primera tanda de Script Coach en español. Tenemos 7 cursos confirmados, pero vienen muchísimos más en camino, de los cuales por lo pronto están 4 disponibles. 3 están en producción y saldrán y ahorita les, bueno, Rose les podrá confirmar las fechas. Y, bueno, pues, vienen de distintas latitudes y también de distintas especialidades, ¿no? O sea, desde relaciones humanas, emprendimiento, nutrición, tecnología, creatividad, en fin. Creo que ya me estoy adelantando un poquito y no vinieron a escucharme a mí. Les quiero presentar a 3 de estos coaches. Vamos a platicar con ellos y la idea es que tengamos una conversación y después de esto tengamos una sesión de preguntas y respuestas con ustedes para platicar de Script Coach, ¿no? Les quiero contar de los cursos que ya tenemos antes y ahorita les presento a nuestros coaches. Tenemos un curso de Sara Mores. Ella es fundadora de Gooder en España y es un curso sobre cómo tener una mejor alimentación antiinflamatoria. A mí me da risa porque tengo un humor escatológico gigante, pero no es de risa, ¿no? Es un curso, la verdad, súper útil que a mí me ha funcionado, por ejemplo, muchísimo y que es un problema que muchas de las personas tenemos. También tenemos otro curso de Silvia Leal. Ella es conferencista, speaker y es analista del mundo de la tecnología y de las tendencias. Y este es un curso muy sencillo que menciona sobre, pues, estas tendencias que están ocurriendo en este momento desde las criptomonedas y la inteligencia artificial y cómo van a cambiar el mundo, ¿no? Y cómo nos podemos preparar ante ello. En enero publicamos un curso de la psicóloga y podcaster Natalia Molina que ha tenido gran aceptación dentro de la audiencia en México y es un curso sobre cómo procesar el duelo. La verdad es que es increíble y la forma en la que lo cuenta es súper cercana y súper real, ¿no? Que eso era un poco lo que estábamos buscando. Viene también, y acabamos de firmar, un curso con Juan Carlos Domínguez. Él es autor y periodista y él es especialista en alto rendimiento. Entonces, este curso va a dar técnicas sobre cómo potenciar tu productividad, cómo potenciar el potencial que tienes, ¿no? Pues, bueno, esto es solamente una probadita de lo que tenemos en Script Coach para ustedes. Yo lo que les recomendaría es que se echen un chapuzón al catálogo de Script Coach, que escuchen los cursos tanto de Jorge, de Aura, como de Sebastián, como el resto de los cursos originales en español que tenemos y que les mencioné anteriormente. Y que, pues igual ustedes, los juzguen por ustedes mismos, son altamente útiles. Y creo que lo más importante, y la palabra aquí es inspiradores, ¿no? Lo que queremos hacer con estos cursos creados, producidos y distribuidos especialmente para el mercado en México, es hablar con estas audiencias que el día de hoy necesitan un diferencial para, pues, darles un empujón y hacer los cambios que necesiten en sus vidas personales y profesionales y logren sus metas, aunque aún no sepan cuáles sean esas metas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Hablarles sobre Script, hablarles sobre Script Coach, algo de los planes que tenemos. Y, bueno, pues contarles un poquito más sobre lo que viene en el futuro, que es cada vez más y mejor contenido en español para, pues, para México, Latinoamérica y España. Y, pues, mucha más creación y co-creación con gente especialista, con expertos y con, pues, académicos y gente que se la sabe en el mercado mexicano. Life in Bits. Tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo.